¿Cómo estás? En el video de hoy te mostramos la Pedal Power X8 de Voodoo Lab. Ya todo el mundo sabe, y si no lo sabes te lo cuento, que al momento de alimentar tus pedales la mejor opción siempre va a ser Voodoo Lab. Esta compañía te ofrece las mejores fuentes que existen en el mercado hace ya más de 20 años. ¿Por qué? Porque te brindan corriente completamente estabilizada, filtrada, aislada y lo más importante, con el piso de ruido más bajo que vas a encontrar en el mercado. Esto no es algo que diga yo, no es mi opinión, sino es algo que está técnicamente medido. Así que si buscas ruido cero, tu única opción son las fuentes Voodoo Lab. Si ya formás parte de la familia Voodoo Lab, no dudes en dejarnos un comentario al pie de este vídeo y nos contás qué fuentes Voodoo Lab utilizas y por qué elegiste esos modelos. Ahora déjame que te muestro bien de cerca todo lo que viene incluido en esa hermosa caja. La caja es típica de Voodoo Lab, sí, más o menos el mismo tamaño, o de hecho el mismo tamaño que en la mayoría de los demás modelos. Como la abrís, obviamente te vas a encontrar la fuente, que ahora te la voy a mostrar, pero además de la fuente vas a tener velcro dual lock, que es espectacular y te permite pegarla en cualquier pedalera con total seguridad. Todos los cables de alimentación, después siempre podés comprar más de manera adicional. Y esta fuente de alimentación con su respectivo cable, la fuente de alimentación es voltaje universal. ¿Y qué es lo importante? Bueno, el cable está acá agarrado, así que para no desarmar toda la caja, directamente te lo muestro acá. Pero este cable que sale acá, que podés ver acá, se conecta a la X8 para alimentarla. ¿Y por qué no se le conecta un interlock común y corriente? Bueno, porque esta fuente, que aprovecho y te la muestro ahora, ves que no tiene para interlock, sí, pero tiene una entrada acá que dice 12 volts 2 ampere, es simplemente centro negativo, no tiene nada raro y que te permite, obviamente, alimentar desde esta fuente externa, pero también te permite alimentar la X8 desde cualquier otra fuente Voodoo Lab que tenga salida link. Como por ejemplo, la Pedal Power 3 o la Pedal Power 3 Plus. Y de esa forma amplías con ocho salidas, sí, en este caso son ocho salidas, todas te van a dar 500 miliamperes, como podés ver, sí, cada una completamente aislada, regulada, filtrada. Sí, y si vos agarras y amplías, por ejemplo, una Pedal Power 3 Plus utilizando la salida link y ahí conectás acá, no necesitas usar, obviamente, este transformador, así que te ahorrás un bulto en tu pedalera y vas a tener un total de 12 salidas de la Pedal Power 3 Plus y ocho más desde esta Pedal Power X8, para un total, obviamente, de 20 salidas, así que podés alimentar hasta las pedaleras más gigantescas. Así que ya sabés, si estás buscando la mejor forma de alimentar absolutamente todos tus pedales con nivel de ruido cero, no te podés perder las fuentes Voodoo Lab. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso, sabés que siempre nos podés dejar un super gracias y de esta forma nos das una mano gigantesca. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte o mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos.